Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordisco de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumber. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris. Cuando los herales sueñan verónicas de Alalí. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia. Camborio de Dulacrín. Moreno de verde luna. Voces de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia. Hijos de Benameji. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. ¡Muy. Sapatos color corinto, medallones de marfil. Y este cuti, amasado con aceituna y jazmén. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! ¡Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir! ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! ¡Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz! Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. ¡Viva moneda que nunca se volverá a repetir! Un ángel marchioso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.